Claudia Sheinbaum es una mujer con cabeza, corazón y carácter, dice el presidente López Obrador, tras ser interceptada por encapuchados. También señala que, si pasara algo similar al aspirante Xochitl Galvez, también la defendería. Lo que deseo es que todo transcurra con normalidad y a falta muy poco para las elecciones. Ucrania espera ansiosamente el suministro de armas aprobado por Estados Unidos. Sin embargo, un grupo de expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra advierte que Rusia podría estar preparando una nueva ofensiva en las próximas semanas. Sergio Checo Pérez suma 15 puntos, con su tercer lugar en el Gran Premio de China, con lo que supera el total de unidades conseguidas por Michael Schumacher a lo largo de su carrera y actualmente es el sublíder del campeonato. El 25 de julio se estrena la película Deadpool and Wolverine, basada en los personajes de Marvel Comics, y hoy lunes se estrena el tráiler oficial.